Domingo, ¿quién me estaba representando? Edu, Edu, Edu Vargas, Edu Vargas de la pistola. Pero todos me dicen, todos me dicen de que no, el Edu juega bien. No, el Edu es una bestia, ¿eh? ¿Y quién era tú, Edu, y quién era el otro? Diego Reyes. No, hombre, también, bicho. Llevaba un chingo de botiquines, ¿no?, para levantar. El flaco es, el flaco es influencia laboral. Él era el enfermero de la escuadra. Leó alima del fútbol, güey. Era el doctor Salas, de la escuadra. Ay, señor Dios, omnipotente. Oye, ¿y quién más? Entonces era la flaca. El Paco. ¿Beneditas? No, hombre, no, mami. No, cualquier cosa. Hoy me cae... No voy a descargar tu jeep. Ya estoy extrañando el vestidor, la verdad. Ya estoy extrañando el vestidor. ¿Verdad? Sí, güey. Hermano, antes uno se enojaba de que... A veces no lo soporto, no lo soporto, pero... Güey, ¿sabes de qué me están acordando? Ya los necesito, hermano, ya los necesito. Le estaba diciendo a mi papá, no hay plaza si me mandan a entrenar toda la puta semana a su aso, güey. No hay problema, güey. Sí, problema. Vamos a saltillas y a saltillas si quieren. No, no, mami. No, qué pasión, hermano. Qué pereza, hermano. Qué pereza, hermano. Estoy extrañando mucho a Luis. A mí lo que me sorprende es que Luisito está muy callado. Está muy callado. Me miré 200 episodios del Señor de los Cielos, hermano. 200. No, ya terminaste toda la temporada. No, ya llegué a la temporada 3. Ay, no. Es una friega, pero... Bueno, hermano, va a empezar mi torneo. Dale, dale, papi. Cuídate. Éxito y mata a todos. Nos entrañan. Cuídate. Chao.